Hola a todos chavales, soy el viernes de hoy, estoy aquí en un nuevo episodio de Karma, en el episodio número 35 Y hoy, como os prometí, aunque más tarde de lo que dije, vamos a hacer la misión que nos habían preparadito Sí señor, estamos preparados, pero antes quiero ver un poquito aquí porque he visto, uh, espérate Que para empezar, se me ha olvidado aquí un este de arcilla, dejarlo, que luego siempre me llevo cosas Y tengo el inventario petado, vale Mirad, aquí es todo esto, el tío que construía hace el anterior episodio, ha construido aquí mil cosas, eh Esta es mi visión, que no tiene cara, o es que está mirando a la pared, divina Ahí está divina, vale, si es que está mirando a la pared castigada Bueno, pues nada, todo esto lo ha construido un constructor, ¿no? Que está por ahí, mira, ahí está, el señor constructor Madre mía, todo esto lo ha hecho él, ¿no? Todo este camino Uy, a ver, ¿y aquí qué está haciendo? Esto es enorme ¿Cómo mola este tío, eh? Un tío enrollado, construye cosas aquí Tenía conos en el episodio anterior, no sé si os acordáis Madre mía, qué castillo ha hecho aquí, ¿no? Esto, qué narices es Se ha hecho aquí un castillo Cuidado a ver si es que los aldeanos de Karmadan se van a poner en nuestra contra Y nos van a empezar a... a desafiar Señor ¿Constructor? ¿Está usted...? ¿Te quito esto? Es que te veía ahí atrapado, vale, vale Menos mal que te he quitado eso, eh Nada, he tenido que venir a ayudarte ¿Dónde está? ¿Pero sigue construyendo cosas? ¿O caminan simplemente? Esto es que le hacen Bueno, estarán en el recreo, ¿sabes? O sea, en el recreo En la hora del bocadillo estarán, supongo ¿Esto lo ha hecho él también o esto lo ha hecho Vegetta? A ver si lo ha hecho Vegetta, lo estoy enseñando aquí, Dios mío No, esto lo habrá hecho, lo habrá hecho este tío Oye, mola mucho, ¿eh? El caminito este que ha hecho, me gusta, me gusta Me gusta Bueno, pues nada, nosotros vamos a hacer nuestra misión Que estaba ahí, perdón De hecho, tengo que coger... un momentito Que por cierto... un momento, ¿esto qué ha pasado aquí? ¿Qué narices? Claro, normal que haya tantas vacas fuera Si me las... Pero, tío Pero, pero, ¿esto por qué? ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Quién es el culpable de esto? Oye, ¿vosotros sabéis algo? ¿Vosotros sabéis algo? A ver si en algún episodio de algún compañero mío aquí, carmaladiense Ha venido aquí a tocarme las narices No creo, no creo, pero bueno No sé por qué está esto, en fin, luego lo arreglaré Vaya... me toca narices Ya decía yo, cuando he empezado el episodio, digo ¿Cuántas vacas hay aquí, no? ¿Cuántas vacas hay aquí sueltas? Madre mía, qué raro Claro, normal Bueno, pues nada En fin, así lo vamos a dejar Yo me voy a ir ¿Tengo todo lo que necesito? Sí A ver, usted Bueno, aquí no hay nada ¿Qué tiene usted para mí? Hola, Lexby 11 Tienes la última pieza necesaria Que por cierto no he ido por ella Para invocar a la mana Pero tu orbe debe ir en otro altar Que está justamente en la zona de isla de Josilderm Por gracia perdimos esa zona hace años A mano de una plaga de arañas Así que deberás abrirte paso entre ellas Uy, 20 diamantes y 10 karmas Dios mío, esos son los billetitos, ¿no? Coloca el orbe en el altar de la isla Del destino perdido Vamos No hombre, pero era un vamos A ver, escúchame ¿Cómo vuelvo aquí? Hola, hola, hola Pero si me dan aquí diamantes ¿Y tú? Tú, tú, tú Espera, ya empezamos aquí con los chetas Pero ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Pues es que tengo que colocarlo A ver, escúchame una cosa ¿Qué pasa? Yo tengo que colocar eso ahí, pero Joder, macho, no lo he cogido, tío Que iba a cogerlo ahora, hombre Creía que me daba la quest Y luego yo me teletransportaba allí Y no sabía que me teletransportaba directamente Ahora yo que narices hago ¿Cómo vuelvo a casa? Mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Me voy a cargar a todas las malditas arañas Y luego ya que vengo a Se me ponen aquí chulescas Tranquilas Me... Me he recuperado aquí Me he recuperado la armadura Porque la tenía un poco destrozadita Esto de verdad, en serio Que no entiendo A ver si luego no voy a poder coger esto Me lo voy a llevar Porque tal como están las cosas Ya no me fío ni de mi sombra ¿Sabes lo que te digo? Vamos a coger esto Un momento Vamos a moverlo a... Uy, si tengo 15 aquí Que no los he dejado Madre mía Siempre se me olvida abrir esto Bola de slime No, pero no es esta la que necesito Necesito la... El orbe El orbe que tenía en casita Bueno, lloviendo Lluvioso Aquí en plan épico ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, un frasco de experiencia Venga, todo para papi Todo para papi Todo para papi Ahí estamos Perfecto ¿Por aquí o por aquí? Uy, por aquí Venga Me acabas de pegar a través de la puerta Eso no me mola ni un pelo Bueno, que no te me pongas chula Pongo la leche Uy, esto por aquí O sea, hay varios caminos Uf, cuantas cositas Cuantas cositas Me da esta misión, ¿no? Qué bien Vale Piedra luminosa Me lo llevo todo, todito, todo No voy a dejar nada ¡Oh! ¡Fried chicken! ¡Madre mía! Pollo frito Qué bien Qué rico Y más fileticos Oye, ¿se podía hacer eso con el pumps? Yo no he seguido investigando El pumps Tal vez Si se pueden hacer estas cosas Tendremos que seguir investigándolo, ¿eh? Porque A ver Bueno Me dan bastante corazón O sea, ahí lo he malgastado un poco Pero bueno Vamos a ver para abajo Pollo frito, tío A mí me gusta el pollo Por favor, quien sea de España, tío De verdad Ese anuncio ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? Uy, uy, uy Me estás haciendo salir fuera Lloviendo Para que haya mop Y va a venir este desgraciado A tocarme las narices Ven, ven conmigo Entra, entra Entrad, entrad Vosotras dos Pero no me hagáis un flanqueíto Hombre Que usted te has pegado, ¿no, crack? Cuidado que te haces pupita Entra, entra Esa es la buena Espérate, espérate Ahí estamos Me te voy a llevar a quemarte A ver si puedo No, no Pues nada Uf, un diamantito Madre mía Estas arañas las cosas quedan Lo que pasa es que voy a tener todo el rato Que estar así Porque no quiero dejarlo fuera No me gusta ¿Vale? Venga, ven para dentro ¿Estás tirando? No, ahí no Madre mía El ataque que tienen Es flipante, ¿eh? Te pegan como a 300 bloques, macho Otra vez para dentro Como vemos aquí tranquilitos No quiero jugármela Vale, vamos a hacer así Poing De hecho, aquí vendría bien Porque pueden venir las arañas Pero no el maldito zombichetado Que es el que no quiero que venga Tú sí puedes subir Pues venga, sube Bueno, bueno, espérate Al final la lío, de verdad Estoy viendo que con la lluvia y la tontería Sobre todo con la tontería Te has quedado bugueada Ay, qué penita Pues sí que hay arañas, ¿eh? Me acaban de dar ¿En serio me lo estás contando? Espérate que esto se está poniendo complicado Me está disparando aquí Este tío Un momentito Porque esto es flipante Las misiones siempre hace cualquier O sea, siempre Siempre se complican Para que al final Te esté pegando El que no es de la misión ¿Sabes lo que te digo? ¿Puedo dormir ya? Porque si puedo dormir Duermo, ya te lo digo Pero es casi de noche, ¿no? Es que está este desgraciado Lo que me da miedo es este tío de ahí Ahí está Vamos a dormir Porque paso de rollos Paso de rollos Uh, Willy ha abandonado Willy se ha unido ¿Está Willy aquí? ¿Me acabo de enterar? Eh, un momento A ver, a ver, a ver O sea Vale, sí, sí, está así Willy Duermes Bueno, microphone muted Estoy ahí en el TS ¿Dormirá este señor? Vale, bien Duerme, perfecto Dormido estoy Vale Esto por aquí Esto no lo vamos a poner aquí Porque creo que el zombie Se me está esperando afuera A ver Que también puedo ir por aquí Y a tomar por saco ¿Puedo o no? No, no puedo Y no puedo romper nada Así que vamos por aquí No sé, al final me tendré Me tendré que matar a ese Bueno Bueno Tío Por favor Por favor Pero tío Estoy bajando Coño Dios La chetada, tío Qué difícil es No me acostumbraré En la vida A la chetada Bueno Parece que ese tío Está por ahí Y tampoco nos está molestando mucho Venga Uy, mira Vamos a venir aquí Que tampoco quiero Que me vengan tres Eso es lo que no quería Porque el problema Pero tú, tú, tú Que son millones Que son millones Dejadme Dios mío El ataque de las arañas Había una película Siempre muy mala Que a mí me gustaba Me entretenía Por lo menos Que se llamaba Bueno, se me ha olvidado Como se decía ¿Cómo era? Era Attack Arachnica Attack No sé Seguro que la habéis visto Que es una que Los tíos huían de las Bueno, muy bien Los tíos huían de las De las arañas Con motocicletas En una escena De efectos especiales Bueno Sublime Y huían de ellas Y Básicamente que las arañas Se habían hecho como grandes Muy grandes Y bueno Pero se estaban matando A todo el mundo Me gustaba mucho Desde pequeño La verdad Como nunca he tenido Araenofobia Cuidado que te mueres Oye, por cierto A todo esto Yo no era súper rápido Yo era súper rápido En el agua ¿Por qué aquí no soy Súper rápido en el agua? ¿What? Ah, que vale Que es el payaso este Vamos de aquí Que como si no tuviera Ya suficientes problemas Con pelearme Con 700.000 arañas Como para que me toque Las narices Este tío también Vamos a comernos esto Venga Voy a ponerme esto aquí Un momentito Que si no No veo cuánto tiempo llevo No sé qué voy a tener que hacer Con el maldito Orbe Supongo que ahora un TP Luego que pueda ir y volver Digo yo Digo yo A ver ¿Por dónde íbamos? Íbamos Eso, eso Ven para acá Pero de una en una Venid De una En una Venid Venid con la cara destapada Venid a pegaros De hostias conmigo Espera Me viene otra por aquí Y me intentan flanquear Esa es Oye el río Lo voy a usar aquí Bastante Porque Me parece que viene muy bien Para matar a estas arañas Ahí estamos Venga Un billetito Esa Aquí había otra Ahí hay tres Pues es que Hay 30.000 No tienen mucha vida Porque son arañas normales Pero tocan las narices Uf Vaya salto Que me ha dado ¿No? Serás tú la más La más ágil De todas las arañas Espera aquí Ah Toma por salco Willy Que no se decide Si abandonar o venir No sé qué quiere Vale Billetito Billetito Perfecto Comemos un poquito más Venga Vamos a por esta de aquí De esta zona Ya solo me queda esta ¿No? Es que pegan súper lejos Tíos Pero lejísimos Estoy escuchando un ender Vale Perfecto Uy En serio Tengo que comer demasiado No es normal esto Por ahí no aparece a ver ¿No? Espera Que me ha aparecido Ahí Vamos a por esta Vamos a atacar Vamos a ser Feroces Agresivos Si no le doy con la espada Vaya mierda Por aquí Por esta zona Hay más No Por esta zona Está limpio Todo Perfecto Pues vamos Vamos por el otro lado A lo mejor hay uno Más ahí Más lejos Vamos luego Vamos luego Quiero ir a por estas arañas De viñera De aquí Vamos Una por ahí Pero no lo escucho He conseguido meterle la araña Sin que me meta Abre la boca Otro diamante No sé si la Recompensa es esta Que ya me la están dando De por sí las arañas O luego aparte Me van a dar más diamantes Porque al final Me puedo hacer con bastantes En el próximo episodio Por cierto Seguiremos con Uf Vale Seguiremos con el mod Que tengo que conseguir Tengo que decir Que me pongan en el mercado Otro tipo de roca Porque como todavía No hemos ido al Al infierno Pues no No tengo manera de conseguirlo Y No sé Yo creo que para Para seguir mi 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 mod Y por el bien de la serie Pues que me den eso Y así ya puedo continuar Y luego ya iremos Al infierno A tope Por cierto Esto lo habré dicho Al principio Pero lo recalco aquí El 7 de octubre Estaremos en Lima Perú Para que luego digáis Que no vamos a otros sitios A Perú Vamos esta vez también En el Ente al Media Fest Ya sabéis Estaremos allí Como siempre Dando un sol Y espero que os alegréis De que vayamos a Perú Porque yo nunca he ido Nunca he ido a Perú Nunca he ido a Perú Es la primera vez Así que a ver que tal Lima Lima Perú De hecho aquí En España siempre decimos Cuando algo está Está O sea Cuando por ejemplo Digo yo que sé Por ejemplo Una expresión En plan de Esto Esto no lo vas a conseguir De aquí a Lima De aquí a Lima Se dice Porque claro Está lejos de aquí Entonces voy a ir a Lima Voy a ir a Lima Voy a ir de aquí a Lima Por primera vez En la vida El dicho va a tomar sentido De aquí a Lima Madre mía Tengo 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 una colección De juguetes De aquí a Lima Pues eso Sabes En plan que es muy grande De aquí a Lima Un corazón Corazón perdido Para mí Me lo voy a tomar Claro que sí Claro que sí Nunca viene de más Un corazón Venga Venga Aquí en el puente Pelea épica en el puente Que vengan otras Que vengan de una en una Vamos Ya le he pillado Cuidado que son dos No queremos problemas Tampoco Son tres Una menos Que me peleo con lo que sea Que me peleo con lo que sea Que me da igual Que vení de aquí Cuidado Vale Hola Perfecto Seguimos comiendo No nos deben de quedar muchas El problema es lo de Lo de volver Que no sé cómo volver Perfecto Perfecto Claro lo que no sé tampoco es Si yo vuelvo Podré Volver luego aquí Ah mira 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 Eso es para volver Pero ahí no he puesto el altar El altar tiene que estar por aquí En alguna parte A mí sí Todavía quedan muchas arañas Que parecen que quedaban ya Solo la del fondo Pero bueno Lo bueno es que tampoco tienen mucha vida Entonces podemos ir reventándolas Poquito a poco Aunque sean muchas Pero con paciencia Madre mía Lo voy a coger todo Todo lo que hay aquí O no Lo mismo hay demasiadas cosas Los diamantes me los llevo Ya te digo yo Y los filetes pues también Ya no me llevo más filetes Oro sí Siempre oro Uh esmeralditas guapas ¿Esto qué es? Semillas de sandía También me las voy a llevar Lo mismo las plantamos allí Uh sí Esto me viene bien Para el mod de immersive Que ya os dije Que íbamos a necesitar Mucho metal Eh harina Y bloque de huesos Que guapo esto ¿No? Bloque de huesos Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo todo Me lo llevo todo Sí 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 Vengo hoy con ganas De llevármelo todo Un momento Ahí Vamos a llevarnos Esto 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 Y Las semillitas Cuidado que tengo eso ya casi Petado Y todavía no me he llevado El tuff Cactus Me los llevo Roble Me los llevo Abedul Roble oscuro Acacia Y árbol de jungla Me lo llevo Y esto me lo llevo Me lo llevo todo De hecho voy a dejar aquí Un poco de piedra Y me voy a llevar esto Que no sé Con qué objetivo Me lo ponen aquí Pero Pero me gusta Me gusta Me lo llevo Sí 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 Tú al final Cuidado No subís Bueno pues nada Tendré que pelearme Con las tres De hecho voy a hacer El uso Del cubo de agua Pum Porampin Porampin Cuidado que muero Me he hecho daño En la garganta Por hacer el sonido De típica intro De los 80 O bueno De los 70 Más bien ¿Qué? ¿Ahora qué? Todas vuestras Habilidades Reducidas a cero Gracias a mi cubo de agua Madre mía Mira, mira, mira Cómo os tengo aquí Cuidado Perfecto 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 Aquí Aquí Bien Vale Cogemos esto por aquí Mi cubito de agua Y este diamante Que no se escape Hombre Que se creía Que se iba a salvar ahí No tienes ni idea Perfecto Oye, está guay esta misión O sea, porque Los enemigos no son Vaya No son potentes Bueno, tú A ver, que podría hacerlo Normal Pero O sea, no estoy Clavando ni una Venga, vengo ya por ti Venga, ven con papi Ven Me estima que tenga Empuje Y tenga que ir a por ti Todo el rato Una más Una más No llores Uf Una más Te has quedado Una más Con la pala Te voy a matar Con la pala Diamante ¿Cuánto te queda? Cinco Pues con la pala Con la pala A tomar por saco Vaya palazo Que te has llevado Crack Vaya palazo Vamos Oye, pues muy bien Me gusta Me gusta cuando Son facilitas Para mí Ese bloque De diamante No me lo puedo llevar ¿Esto qué es? Esto no tiene nada Vaya timo De Espérate Aquí lo mismo Hay cosas Pero esto ¿Qué me va a llevar? Vale Pero no tengo El este Mira, voy a aprovechar Lo voy a coger Y me voy a ir otra vez Que tiene que estar Por ahí El 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 altar Seguramente ¿Dónde lo dejé? Lo dejé una de aquí Mira, orbe de la fuerza Aquí está Orbe de la fuerza Nos vamos para allá Supongo que podré ir ahora ¿No? O sea, si le doy A esa mujer Me Teletransportará para allá Porque aquí no hay nada ¿No? Venga, vamos Ok Están todos ya aquí eliminados Perfecto Para abajo Para abajo Suavecito Uh, mira Me había dejado esto Con la tontería Menos mal que he vuelto A lo mejor Esa parte de allí Era solo para irse Y es para aquí Para la izquierda Puede ser Puede ser eso No, por aquí no tiene pinta De misión Pero entonces ¿Dónde tengo que poner El este? Yo no he visto ningún altar Seguro que en el minuto Dos No, no Exactamente En el minuto Once Como a treinta Lo he dejado por alguna parte No lo he visto Pipe ¿Dónde tendré que ponerlo? No lo entiendo O sea, solo puede ser O aquí Pero aquí no hay ningún altar Y aquí menos ¿Tendré que ponerlo en ese baúl? Yo creo que sí, ¿no? Puede ser en este ¿Duermes? Es decir Seu Seu, seu Sabro, seu Aquí Perfecto Dormimos Cuidado Ahí estamos Yo creo que tengo que dejarlo aquí Yo creo que tengo que dejarlo aquí Esto es un altar, ¿no? No obstante Voy a ir a ver Estas cosas que son A ver, tiene que ser ahí Porque no hay nada más en la misión O sea, es que no hay nada más Sabes lo que te digo No hay nada más Perfecto ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha puesto? ¿Se cree que está aquí jugando Unos juegos de hambre? ¿O qué? Para irse al hub Vaya loco ¡Se pida! ¿Qué cojones? ¿Qué danices? ¿Qué me pasa en la cabeza? Yo creo que el orbe iba ahí, eh Yo creo que el orbe iba ahí Y tiene que ir ahí por huevos Por huevos Pero mi recompensa Yo creo que mi recompensa era esta, eh Yo creo que mi recompensa era Porque justo, justo Me ha dado los 10 estos Y los 20 esos, justo Pues mira, me voy a llevar Voy a aprovechar Y me voy a llevar estos bambús ¿Bambuses? Estos bambuses me los voy a llevar Sí, sí, sí Me voy a llevar estos bambuses Porque no se lo he encontrado mucho Y ahora que lo he encontrado aquí a huevo Me lo llevo Esto no es la misión Esto es que crece aquí, ¿no? Yo me lo llevo Mejor pedir perdón que permiso Siempre he odiado a ese maldito Es una mierda ese O sea, mira Os voy a decir una cosa El refranero español Dicen que es muy sabio O eso me han intentado colar Todas las generaciones anteriores A la vida Pero, ¿vale? Pero Ah, claro, es para arriba Es para arriba El orbe lo voy a tener que poner ahí arriba Yo creo Sí, sí, sí Porque ese rayo de ahí me ha O sea, que no está terminado esto, ¿eh? No está terminado Eh... Lo de mejor pedir perdón Que pedir permiso Hasta cierto punto, ¿eh? O sea, quiero decir Tranquilidad ¿Sabes lo que te digo? Porque Eso se puede aplicar a cosas Que no me gustan Así que hay a veces Que a lo mejor Hay que pedir un poco de permiso En vez de pedir perdón ¿Sabes? Ese refranero Cuidado Bueno, vamos a ir para allá Porque al parecer Eso no había que dejarlo allí Clarísimamente Porque esto sigue para arriba Pon Bueno, madre Como lo he clavado Me lo llevo Lo siento mucho Vale, lo he cogido Sí Pero tiene que ser ahí Como para no verlo, ¿sabes? Como para no verlo Mira que los dioses de Karmaland Habrán dicho Les vamos a poner a este señor Como sabemos que es un poco idiota Vamos a ponerle Un rayo hacia arriba Por favor Porque si no Se va a perder Y efectivamente Tenía razón Pero darle un buen like Últimamente Bueno, aparte de que De que YouTube está funcionando mal Siempre pasa cada X tiempo De hecho Hoy se ha quejado Celopan Que me ha gustado verle Quejarse porque Más que nada Porque he dicho Coño No estoy loco, ¿sabes? No estoy loco No soy yo solo O sea, le pasa más peña Y es que YouTube No sé Funciona como el culo Y... No, pero esto es Esto es lo de antes ¿Por dónde he venido yo? Solo que había una araña aquí Que se había quedado Total, que funciona Funciona como el culo YouTube Y... No sé Es como sentir He pensado muchas veces En hacer algún vídeo Pero tampoco quiero Ser el típico que se queja ¿Esto por qué está aquí entonces? O sea, lo puso para Porque sí, ¿no? En plan decoración Vale Pues entonces sí que era allí Donde lo había dejado Pues muy bien Pues otra vez para allá Como iba diciendo Que me sirve para hablar De mis cosas Nunca quería hacer un vídeo y tal Porque no quiero parecer El típico quejica Pero no sé Siento como que de aquí a un tiempo Se nos ha estado Puteando un poquito No sé A ver Sinceramente Mirad Yo llevo desde 2010 Vale Y... No soy aquí el... Bueno, vámonos ya a casita, ¿no? Pues ya nos hemos llevado todo Perfecto Lo hemos dejado aquí Donde lo teníamos que dejar Para casita ahora Vamos a coger de hecho Dirt Y voy a colocar esto Mientras voy explicando el temita Eh... Como decía Llevo desde 2010 Y... No, es que no Es que por más que intento recordar No recuerdo ni una sola vez En la que YouTube Como plataforma Es decir, como... Como empresa Que tiene aquí Pues su gente trabajando en España No recuerdo ningún momento En el que me hayan ayudado Absolutamente en nada ¿Vale? En nada Nunca jamás Es así Es así Es la verdad No es por quejarme Es lo que hay Eh... Tampoco he necesitado nunca ayuda ¿Vale? No he... No he... No he... No he necesitado que me ayudaran Ya me he bastado yo Para hacer mis cosicas Que era lo que molaba De YouTube Que yo lo hacía a mis cosicas Desde casa Y no tenía que depender de nadie ¿No? Es lo que me... A mí por lo menos Lo que más me gusta Eh... De YouTube Que no... No dependo de nadie Hago lo que me da la gana Eh... Obviamente Asumo las consecuencias De lo que hago Es lo que tiene ser responsable De tus propias acciones Que tiene una parte buena Y una parte mala Pero bueno Que nunca le he pedido ayuda A YouTube Que no me parece Que tenga que ayudarme Pero lo que sí me parece Es que Que últimamente No es que me esté ayudando Sino que me está puteando ¿Vale? Es decir Eh... Todos los que llevamos Muchos tiempo aquí Que tenemos un número Eh... Alto de suscriptores No sé qué catalogar Como número alto No sé dónde Dónde trazar la línea La verdad Pero Eh... El caso es que Obviamente se pierden muchas visitas Eh... Soy el mayor ejemplo Quiero decir Mirad las visitas de mis vídeos Y mirad la gente que me sigue ¿No? Que tengo 7 millones Y vamos Digo yo que no tengo 7 millones de visitas por vídeo Pero bueno Es normal Es algo que Que lleva pasando siempre en YouTube Y que lo veo como normal Y no me quejo por ello Es lo normal Pero el problema es que Es que últimamente va todo mal Es que va todo mal Es que Es que Aparte de Bueno El tema de tendencias Que ya lo Lo hablé Sobre todo por Twitter El tema de tendencias Bueno Está bastante rotito Porque Básicamente por lo que tengo entendido Eh... Que nadie lo tiene entendido Eh... Porque YouTube mantiene su Su algoritmo secreto No quiere decirlo Lo cual me parece un No sé Una actitud bastante mala En una plataforma Porque es Tener un secretismo Muy fuerte Para poder No sé No sé si lo harán o no No sé si ellos Podrán controlarlo Lo controlarán O será totalmente random Como ellos afirman que es Pero El hecho de no contar Que es lo que narices Pasa ahí Pues Me hace sospechar De que a lo mejor No es tan limpio Como yo pensaba Eh... El caso Es que Bueno Siempre a los Gameplays Se nos ha puteado Desde un tiempo Para acá Porque no sé Creo que a YouTube No le interesa Como plataforma Que la gente Que sea más vista Sean Eh... Sean Gameplays Eso ha pasado siempre Pero bueno Aparte de eso Que luego ha llegado Más gente ¿No? Ha llegado gente nueva Y tal Que lo ha petado bastante Ole ellos Eh... Las maneras de petarlo Pues ya sabéis Que no son las que yo Prefiero Pero bueno Que cada uno Haga lo que quiera En fin Total Tampoco se puede decir Nada malo ahora No vaya a ser que Me llamen envidioso ¿Sabes? Porque en fin Es lo que hay No se puede decir nada Yo he tenido que aguantar Siete años de gente Diciéndome lo que hacía Y lo que no hacía mal Pero yo ahora No tengo que aguantarme Y no decir nada Pero bueno Total Que he dicho eso Eh... No sé qué pasa No he recibido ninguna ayuda Y últimamente Pues están faltando Eh... Como dijo Celopan Que era el tema Que quería hablar en un principio Que como siempre Me voy por los cerros de Úbeda Eh... El tema es que últimamente Pues está Eh... Van mal los likes Vamos a coger madera Y voy a hacer las vallas Ahora que estamos aquí hablando Van mal los likes Mucha gente me pasa por Twitter Eh... Capturas de que Le han dado a like Eh... Le vuelven a... A cargar la página Y... Y ya no está Like Cosas así, ¿no? Entonces esas cosas Pues por eso os decía Todo esto ha venido Porque para deciros Que tenéis like Porque... Y que os seleccionéis De que dais like Porque lo mismo Dais y... Y no está ¿Sabes lo que te digo? Entonces pues bueno Eso Ya pasó hace poco, eh Ya pasó hace poco Y se arregló Se arregló Y se notó Se notó mucho Es que mirad Es que llevo Llevo aquí suficiente tiempo Como para saber Cuando tengo visitas Porque un vídeo no ha gustado O cuando tengo visitas O cuando no tengo visitas Por algún error que haya ido ¿Sabes lo que te digo? Suena muy chulo Puede sonar muy chulo Pero es así Es lo que hay Eh... Llevo suficientemente tiempo Repito Como para saber Cuando una cosa es porque no ha gustado O... O porque... O porque algo pasa ¿Sabes lo que te digo? Llevo demasiado tiempo aquí Demasiado Así que me sé ya... O sea, si hay algo de lo que sé No he estudiado en la universidad ¿Vale? Me pilló en una edad En la que tuve que elegir Estudié hasta bachillerato No... Me considero una persona Que sepa De nada más en la vida Pero si hay Si hay algo de lo que sé Es de esto Porque... Llevo aquí bastante tiempo encerrado Es un trabajo En el que estoy Todos los días aquí Y... Y lo estoy porque me gusta, eh Estoy porque me... Pues por... Pues es por eso Por eso Porque si no A ver quién narices aguanta Estando aquí Encerrado en casica Eh... Haciendo vídeos y tal Si no te gusta Es un poco tortura Pero bueno Lo he dicho Que no sé Últimamente está mal Supongo que se arreglará Nunca se nos dan respuestas Las cosas como son Nunca... Nunca he recibido una respuesta Firme de ¿Por qué pasa esto? No, es que está habiendo problemas Y no sabemos qué pasa Lo miraremos y tal Pero bueno, en fin Yo que sé Aquí voy a terminar el episodio Espero que os haya gustado La misióncita Hemos reventado A esas arañas desgraciadas Y nos vemos Mañana En un unboxing Como ya os dije Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Dadle un buen like ahí Y cercionaos de que le dais De que YouTube no os trolea Y os quita el like Así que nada Espero que os haya gustado El like Favorito Les doy mucho a todos Y un saludo chavales Chau Chau